Por esto, para entregar recomendaciones y dar cuenta del trabajo que realiza el equipo de protección civil de la comuna, Pablo Medina nos entrega detalles de esta información. Adelante Pablo y muy buenas tardes. Así es Luis, muy buenas tardes. El equipo de protección civil no solo trabaja durante estos sismos que se producen en nuestro país, sino que también durante los 35 días del año, por eso que estamos con don Manuel Valdés, el jefe de protección civil del municipio de San Antonio para comentarnos detalles y entregar recomendaciones a la comunidad para que esté atenta en caso de cualquier sismo de mayor intensidad. ¿Cómo está don Manuel? Buenas tardes. Respecto de las recomendaciones, es bastante importante destacarlas estas para la comunidad que esté principalmente tranquila tras este sismo que se produce en nuestro país. Sí, llamar a la comunidad a la calma, a mantener la tranquilidad. Los equipos están preparados, estamos dispuestos para una emergencia. Si el sismo fuese de mayor envergadura, que no le permitiera mantenerse en pie y que las cosas se caen y que ven ustedes edificaciones que se rompen, esa es la alerta natural. Si viven en el borde costero, evacúe. Evacúe inmediatamente hacia una zona de seguridad. Pero no obstante de eso, estaba en este momento habiendo una serie de temblores de mediana intensidad. que estén en relación entre Pichilemo y Navidad. A no tener miedo, los equipos están preparados. Nosotros trabajamos mucho en la prevención. Hemos hecho charlas, hemos hecho evacuaciones preventivas. De tal modo que la gente de una u otra manera de a poco se ha estado educando. Así que a tener tranquilidad. Los teléfonos de emergencia, el 203-201 de la Municipalidad de San Antonio, permanece activo a las 24 horas del día y a los 365 días del año. Así que cualquier duda, consulta, no duden en llamar. Don Manuel, ¿cuáles han sido las principales dudas tras este sismo que se produce a las cercanías de Navidad? Bueno, la gente llama para preguntar qué pasa, si va a venir algún, si hay algo preparado, dicen. Como saben ustedes, no hay capacidad científica en este minuto para decirnos o pronosticar un terremoto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cultura sísmica. Saber que estamos en un país sísmico, uno de los países más sísmicos del mundo. Y por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con eso. A vivir con los sismos. Es decir, todos los días se están produciendo sismos. La gente que no sabe de esto puede meterse a la página de internet del Instituto de Sismología y ahí va a ver cuánta cantidad de sismos se produce en el país diariamente. Bueno, el llamado también es a tener un bolso de emergencia para poder estar preparado en cualquier tipo de situación. Correcto. Siempre es bueno tener, lo primero, linterna. Una linterna con pila, una radio a pila para poder escuchar las noticias. En el caso de San Antonio, escuchar la radio chilena, que es la radio oficial nuestra de los equipos de emergencia. Y mantener la calma. Si usted vive en la zona de seguridad, manténgase en su lugar. No tiene nada que preocuparse. Si usted vive en el borde costero, y vuelvo a insistir, si el sismo es de gran intensidad y no le permite mantenerse en pie, evacúase en una zona de seguridad por precaución. Bueno, ustedes van a continuar realizando el trabajo preventivo, realizando charlas y también trabajando junto a la comunidad. Es que nosotros, ese es el énfasis que le damos. Nuestro trabajo es antes, durante y después. Es decir, pero le damos énfasis en la etapa preparatoria. Es decir, la prevención. Educar a la gente. Educar que vivimos en un país índimo. Bien, muchas gracias, don Manuel. No hay por qué, pues. Bien, declaraciones de don Manuel Valdés, jefe de protección civil del municipio de San Antonio, entregando diversas recomendaciones a la comunidad para estar preparado ante cualquier tipo de emergencia. Los números del equipo de protección civil son el 203-200 para tomarlos en cuenta. 203-200 también está el 203-201 para poder llamar y tener cualquier consulta y contacto con el equipo de protección civil del municipio de San Antonio. Ahora, ¿cuánto teníamos para informar? Luis, adelante, estudio.